CLT, que significa Conservation Land Trust, es una fundación, como fundación es una ONG sin fines de lucro, cuyo objetivo muy sencillo es crear grandes áreas protegidas, públicas, o sea manejadas por el Estado, preferentemente parques nacionales, entonces lo que hace es comprar a privados, restaura y dona a lo público para su manejo de perpetuidad, porque pensamos como fundación que la mejor manera de conservar la biodiversidad es en manos de instituciones viables a largo plazo, como son los Estados, los Estados son eternos, por alguna manera, y no fundaciones privadas. CLT, dentro del proyecto Iberá, que es un proyecto amplio destinado a crear un gran parque nacional en Iberá, tiene un componente fuerte que es que este futuro parque tenga todas las especies que formaban parte del ecosistema original. Eso implica un programa de, le llamamos reasilvestramiento, que es una traducción de un término anglosajón que es rewilding, que es traer de vuelta las especies de grandes mamíferos y de grandes aves que se extinguieron. Entonces ese programa se dedica fundamentalmente a identificar qué partes del ecosistema faltan y una vez identificadas traerlas de vuelta para devolver la integridad a todo el ecosistema, para que el futuro parque sea completo. Gracias. 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 Gracias.